En estas vacaciones queremos que estés bien preparado, así como yo, miren. Y queremos que viajes seguro y saludable. Por eso les vamos a dar 10 consejos para hacerlo, pero no son míos, sino de expertas. Por eso el día de hoy tenemos a Aarondra Hernández, que es agente de viajes, y a la doctora Elizabeth Dueñas, experta en medicina familiar. Punto número uno, no importa si viajas por avión, en coche o por barco, hay que prevenir enfermedades relacionadas con el calor. Las enfermedades más comunes relacionadas con el calor son el agotamiento de calor, tanto como el golpe de calor, y la deshidratación y también las quemaduras en la piel. Entonces para prevenir estas enfermedades lo más importante es evitar estar expuestos al sol durante las horas pico, que es entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Hay que tener mucho cuidado con lo que cocinamos y con lo que comemos. Para prevenir una intoxicación es muy importante la preparación de la comida. Por ejemplo, al preparar la comida es importante si va a cortar verduras, cortarlas en una tabla específicamente designada para frutas y vegetales, y la otra que sea designada para carnes. Es importante refrigerar la fruta y también las carnes y cualquier otro producto que tenga huevos, por ejemplo, mariscos. Todo se tiene que mantener refrigerado desde el momento que se prepara. Siempre hay que llevar con nosotros un botiquín de primeros auxilios. Cuando uno se va de viaje no debería de faltar medicamentos, principalmente los que toma con regularidad, si tiene una condición crónica. medicamentos para el dolor, para alergias, si se corta un guento anti-infectivo, y una botella de agua, y también para si hay diarrea, una solución oral para re-hidratar. Mucho, pero mucho cuidado con lesiones, torceduras, y también los peligros que representan las albercas y el mar. Bueno, principalmente en el verano los niños pasan más tiempo en la casa, pueden estar expuestos más tiempo a escaleras, la cocina, en la yarda, ¿verdad? Andan afuera en bicicletas. Entonces, las heridas más comunes en el verano entre los niños son las caídas y los ahogamientos. Muy importante que cuando un niño esté en un área donde hay agua, que haga supervisión 100% del tiempo para prevenir un ahogamiento. Antes de salir hay que planear para aprovechar de la mejor manera el tiempo. La planeación es muy importante para su viaje, porque ustedes ya deben de tener una idea de qué lugares visitar, los hoteles, los restaurantes, las actividades que pueden realizar en el lugar que van a visitar, y que lo hagan con mucha anticipación, porque también pueden tener muchos beneficios, ahorrar dinero, encontrar mejores especiales, para que puedan tener unas vacaciones placenteras. La mejor manera de viajar seguros es prevenir. Cuando uno tiene vacaciones, nunca tienes contemplado que pueda surgir algún accidente, alguna enfermedad. Si en dado caso las personas o los viajeros tienen alguna complicación, no pueden viajar o tienen que mover fechas, pues entonces esto los ayuda a que puedan hacer ese tipo de cuestiones, mover, hacer cambios, o que les reembolse la compañía. Nosotros como agencia de viajes, pues podemos respaldar directamente a nuestros clientes y ofrecemos ese tipo de aseguranza. Y si van por carro, se les recomienda que adquieran el seguro de asistencia de camino, ¿no? Esto por decir si se ponchan una llanta, se quedan sin batería, y sobre todo por seguridad si viajan con menores. Mucho ojo con los documentos que necesitan para viajar. Es muy importante que los pasajeros verifiquen qué documentos van a necesitar para su próximo viaje, como pasaporte, si necesitan algún tipo de visado en especial para el lugar que van a visitar. También que informen a su banco, que van a salir fuera del país, para que puedan hacer uso de sus tarjetas de crédito. O recomendamos que procuren sacar fotocopia de cada documento, si es que llegaran a extraviar toda esa información. Muy importante, vigilar qué tanto equipaje podemos o debemos llevar. Hay que tener en cuenta en siempre informarnos acerca del equipaje permitido, para no ir con exceso de equipaje, evitarnos pasar un mal rato ya en aeropuertos, que tengamos que pagar a la hora de que llegamos porque ya nos excedimos del peso permitido. Cuidado, cuidadito con todo el dinero que podemos o debemos gastar para que el viaje de los sueños no se convierta en una pesadilla al regresar. Recomendamos hacer un presupuesto para su próximo viaje, para que no estén batallando o estén limitados en sus vacaciones. Y el punto número 10 viene de moi. Disfruten sus vacaciones, desconectense y si pueden, olvídense de las redes sociales, porque los mejores momentos no se fotografían ni se graban, se viven. Hasta la próxima. ¡Gracias!